No pasa muy bien rico, genial Nada mejor me podría pasar Con ese bar y espectacular Todo con vestida y nada para expediciar Yo no sé si lo soñé Pero solo sé que fue Fue loco, intenso Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Muchas selfies nos hicimos Ahora me dice que no puede recordar lo que vivimos Lo que compartimos Entre el humo y el alcohol nos perdimos Después de un par de tequila Se le vio más tranquila Yo le dije 30 pa' que le hagan fila Y yo a las echo como sería alquila Después de un par de tequila Se le vio más tranquila Yo le dije 30 pa' que le hagan fila Y yo a las echo como sería alquila Y ahora qué Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Luego nos fuimos de aquel bar Que la mente siempre estaba para otro nivel Sabíamos que iba a pasar Y yo lo copo lo que me iba a comer Y se fue una botella Luego se fue otra Y yo solo pensando en cómo besar su boca Y de repente se me pone arriba Que rico tomo la iniciativa Se fue una botella Luego se fue otra Y yo solo pensando en cómo besar su boca Y de repente se me pone arriba Que rico tomo la iniciativa Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Y me libera Márchate y ándame Baby Ferrari Ferrari ¡FARARI! 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 ¡FARARI!